que expresa algebraicamente el área de la parte coloreada te dan esto te dicen que esto mide 2 esto también mide 2 esto mide y y esto mide x ¿vale? la parte coloreada es esta entonces la parte coloreada será el área de todo entero que es x por y menos el área del rectángulo de dentro el rectángulo de dentro mide x-2-2 o sea que este lado de aquí mide x-4 ¿vale? y este lado mide y-2-2 este lado y-4 por tanto el área del interior, del rectángulo interior es x-4 por y-4 puedes operar si quieres te queda x por y menos x por y menos 4x menos 4y más 16 queda xy menos xy más 4x más 4y menos 16 y finalmente es 4x más 4y menos 16 no puedo parar ¿vale? ¡Gracias!